Mi nombre es Alfredo. En mi familia, las personas que tienen diabetes es mi papá y un hermano mayor. Yo no tenía mucha información sobre la diabetes, pero sí, cada año, a partir de los 38 años, empecé a tomarme o hacerme los análisis de los niveles de glucosa que yo tenía, para forma de saber si a mí en algún momento me había desarrollado la diabetes. Entonces, cada año hacía los análisis de glucosa, colesterol y triglicéridos. Estos resultados salían bien. La última vez que me lo hice, el resultado de la glucosa estaba muy bien. Pero siempre lo hacía a finales de año, como en diciembre. La última vez que yo me lo hice, en diciembre de ese año, la forma en que yo estaba viviendo era que no hacía ejercicio, tenía una vida muy sedentaria, un trabajo con bastante estrés. Mi alimentación no era la adecuada. A veces no desayunaba, no comía lonche. Y venía a cenar hasta las 8 o 9 de la noche, una comida al día. Pero no me sentía mal, para mí estaba bien eso, el trabajo, la vida, eso estaba bien. ¿Qué pasó a partir, digamos, en julio, en agosto? En julio, en agosto, empecé a sentirme más cansado del usual, por ahí como las 3, 4 de la tarde. Generalmente, se me venía un cansancio que casi me hacía cabecear, casi quería dormir. Y también empecé a sentir que tenía yo mucha sed durante el día. Pero aquí en el valle, esos meses de julio y agosto, esos meses más calurosos, decía yo, hace mucho calor, estoy tomando más agua, por tomar más agua, voy cada rato al baño. También empecé a tener más hambre. Tenía yo más hambre, empecé a comer ya durante el día, más durante el día. Y ir al baño, tener mucha sed. Pero decía, son las condiciones del tiempo de esta temporada. Generalmente, en la cama, en las mañanas, cuando me despierto, tengo un reloj para ver qué horas son. Y era la costumbre de ver qué horas son. Y ya decía, pues ya es hora de levantarse, y me levantaba. Pero ¿qué pasó una mañana? Una mañana fue que quise ver el reloj de la cama. No pude distinguir los números, estaban borrosos. Y me restregué los ojos, y otra vez, y peor. Y dije yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver los números? Y eso me hizo pensar mucho. Y ya fui en el camino manejando también. Empecé a ver no tan claro como veía yo antes. Eso me preocupó más. Y en lugar de ir al trabajo, fui a ver al doctor. Y el doctor me preguntó qué sentía yo, los síntomas que tenía yo. Le dije, pues me siento más cansado, estoy bajando de peso, tengo más hambre. Estoy yendo al baño cada rato. Y lo que hizo fue hacerme un análisis de glucosa. Después en el resultado, la respuesta fue que fue muy sorprendente para mí. Porque después de diciembre, de haber tenido buenos niveles de glucosa, después de, digamos, julio, agosto, ocho meses después, estaban cerca de 300 mis resultados. Entonces el doctor, a partir de eso, me diagnosticó con diabetes, con todos los síntomas, con los niveles de glucosa. Para mí era algo que ya esperaba por la familia, pero también fue algo que me sorprendió mucho. Que en un momento no pude entender con claridad que era el tener diabetes. Porque generalmente, todos los síntomas que yo tenía, era lo, por el tiempo que estaba pasando. Entonces el doctor me recomendó la medicina, para controlar los niveles de glucosa, y cambios en la alimentación. Y me recomendó regresar a los tres meses después, para checar otra vez los niveles de glucosa. ¡Gracias!